Jugadores a los que seguramente va a tratar de buscarlo. Saludos a toda la afición que nos acompaña a través de aficionados para todo México. Con esta continuación de la jornada 15 del campeonato mexicano. El centro de Reyes, centro de Reyes, la busca Gani. ¡Ven el Atlas! ¡Herrera! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! Jonathan Ociel. ¡Herrera! Estrenando su llamado. Estrenando la convocatoria centro de Gani. Fue el que remata Gani, el que define a Serrera. ¡Estalla la fiel! Atlas 1, Pachuca 0. Este es un gol por la salud. Cual que beneficia 5.5 cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y tu DNU, Hugo Salcedo. Pues ahí está la relevancia que tiene hoy en día la pelota detenida. A mí, insisto, me quedaron algunas dudas acerca de qué tan sancionable era esa mano. Pero de esto no tiene ninguna culpa el Atlas, que lo aprovecha de manera sensacional. Con ese gran trazo del hueso por la banda de la izquierda y después... Pues...